que endurece el juego, digamos que el Santos va a intentar sus armas Juega la pelota Xavi, Xavi para Messi, atención a Messi, pica el balón Gol, 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 gol ¡GOL! ¡GOL! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Messi! ¡Qué golazo! Cómo ha levantado la pelota por encima de Rafael Cabral espectacular, Messi minuto 16 barca el Barça por favor que me lo repita partido, balón para Messi, Messi dentro del área buscaba a Thiago, el rechata al del área como lo hace ahora Alves Alves, la pelota para Xavi, que buen control gol, 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 gol 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 de Xavi gol del Barça Diego el segundo minuto 20 juega la pelota Iniesta a Vidal mejores del mundo en la próxima década y se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento que buen balón para Messi, no estaban fuera de juego balón claro de Messi dentro del área pica para Alves, el centro de Alves toca el portero, el remate de Fábregas, gol 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 del Barça acción correcta Messi, recibe Messi Messi regatea, va a llegar el cuarto gol, 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 gol 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 de Messi gol del Barça llega el cuarto segundo de Messi y Messi que me daba ser también el jugador del partido gol gol